Tradicionalmente en el marco de las fiestas patronales Santa Ana, en los sectores de esta ciudad se desarrollan competencias deportivas. En este año, estos eventos dedicados a los deportistas tuvo una inauguración tardía, entre otras contrariedades, en parte por la necesidad de un presupuesto. Así lo explica el director de la Oficina de Deportes del Cabildo de este municipio, Cochitaveras. En los Juegos Municipales de Santa Ana 2018 estaban supuestos a arrancar el lunes que comenzaba la semana aniversaria de nuestras fiestas patronales. Pero viendo la precariedad existente y nos habíamos obligado a anunciarlo ayer jueves para que entre jueves, viernes, sábado y domingo se podía jugar en diferentes lugares del municipio. La idea nuestra como director del Departamento de Deportes es tratar de concatenar un proyecto más ambicioso donde nuestro pueblo pudiera disfrutar de nuestras fiestas patronales que son nuestras propias fiestas. Taveras dijo además que es necesario no depender de otros departamentos como es el caso actual para recibir presupuesto para la compra de utilería y organización, lo que mejoraría de forma significativa la calidad de los eventos deportivos organizados por el departamento que dirige. Se hizo algo dentro de lo que es la parte delimitante que tenemos porque el problema es de recursos que ojalá los regidores de nuestra sala capitular que son los que determinan los recursos del ayuntamiento pudieran darse cuenta que la parte recreativa también hay que darse la del pueblo que el pueblo también se merece esa parte. Giovanni Cordero, NTN Su Noticiero Regional